El Tv Vamos a bailar una cumbia con acordeones A la manera de César Juárez Avalorado de Flucho, Chucho, Chiquilín Ángel, Daniel, Machito, Richard Sonido con los mi compagnes Mi compagnes El famoso timbo Y el sonido vikingos Y ahora el acordeón Así llora el acordeón Con el grupo Chalvez, chica fantástico La preciosa Y la preciosita La chica atrás El Bolinas y la señora Rosy Toda la banda del Hidalgo, de la Unión Es el Sebas y su madre Maldito Guillermo, Pelu, Paquito, Raúl de Nubia Chiquito, Bandito, Pals, Hombre, Inseparable, Strangy, Pando Kiki, Rosy, Piki, Maní Natacha, Marí, Guantela y San Juanes, Rodela Angie, su amor El Bolinas, hermanas Pera, Andrés Guse Ayocotes, Inseparable La banda de antaño, Peluso, Abuelito, Sermana, La Hermosa, China, Valencia, Pumbuloso Y no pa' las Caligua y Gusano Que bailen las vanidosas ¡Órale! Y para los brillanos del sabor Crucito Grisel Vanessa 4-5 Bola, Dito Mario, dos grises abandonados Mi comadre Sonia y su esposo De Mexala, Peluches, Hermanas Juárez, Gaby, Giles Chico Fantástico Seba, su amor, Mandy, Chamanco, Desastroso Nachito Bonamora, Sin Amor Abandonado, Santa Catarina Morros de Zaragoza Chamanco, Loco, Loco, Percho Ando a bailar ya, licenciado Qué bonito y ahora el acordeón Aluche, Chamanco, Loco Baco, Susi, 3-15 Señoras, La Doce, Juanita, Campal, Maldito, Pagli La vanas desde Tena, Pelu, Paquito, Chilaco La vanas desde Tecola Y compadre Cricias Y Lucerito Y el de los éxitos El Oso Mireia Promotora Papá Chuchita Pedú, Jogos de Agua, Yocote Sabana de San Pablo, Xochimihuacan, Yafe Chal y Negros, Panchito Se llama el llanto del acordeón Así llora Llora el acordeón Es el negro pana sin nombre Adri, Chica, Sin Control Lilimo, Dragón Día loca, Es muy loca Si recuerdas Chimbenay, Cusitino, Gordemanía Gumbi, Pao, Pao, Estrón Chimbanía La seguidora del Bomber La famosa Sonris Es ahora Quien de nada es chino Con Chompipi y su compadre Todos los chulos y chulas Chimbanos, Panamá, Malito, Pagni Sibenbénico Alto nivel Antidiablo, Forever Peluche, Negra, Sexy Farnamena, Puchida, Gose Giovanni Otro cachito Te acordeón, Paco, Stres, Quince Tipo, Ebro Pinocho Quien de nada es especial para el Quisipiur Trombo, Guasó, Pato, De La Roma, Boligoma Palito, Pala, Bella, Karen Treinta, De Chonaca, Minis, De La Libre Chimban, Brigo, Forever Silla, Sinobre, Chomacos, Drombo Anuye Agus, Giovanni, San Miguel Lluven, Panamá, Sombora Susi, Tris, César, Manonado Todos los cuervos de la Magdalena La Magocha Treinta, De Chonaca Disípulos Ocho de Chá y Ponien, Escoria Llegó mi ayudada la más mami La mami riquis Mami, mami Y la morena Comados, Dres, Cruces Arturo, Crisia, Tres, Tupas, Sergas, Javier Pequeña, Dulce, Edo Chiquenético, Jorge, Ratón Habana, De Los Hieros y Rana La Magocha El Chini, Garrido Hermana Pera, María Edith, Tres, Cruces Raúl Alaceli Jason Paco, Tres, Quince Vanas, Amalda, San Gambeche Todos los plus granos Todos los que a mí, Lugo Lupe Yo se ñengué Y yo le hago kinder Fuendo de la Magocha El pollo La docelidera del sabor Mis veladores Escucha como llora Una cordillón Comados, Dres, Cruces Posse Desde la chopa Diver, Germen Siempre fantasma Vamos a estar el día miércoles En la peregrinación sonidera Todos invitados Váyanse a persinar Y a echarse agua bendita Y jose ¡Vuelve! ¡Vuelve! La bella Karen Que no baila Pero como vos ¡Váilalo! ¡Váilalo! Pilar Paddy Montes Jimena Natón de Amicio Fue el último ¡Órale! Líder del Barrio Pajo Toda la Habana del Carmen Greña de Clavillero Ángel Enano Richard Paquito Gallitos Un y dos Chicos de antaño La Pachona Todos los Greña La hermosa Quinta La bella Chiva Moreno De Zabaleta Rene Bruchy La Blas Goke La Blas Blas Panas y Nombres Negros Panas Y eso Pequeña Antana Tres quince Samaras Campeche El sonido Aver Fénix De Tela la Bella Greña Pago Santa Culia Toda la Oiga